Ya nada tengo que darte Soy la sombra de mi flor Sácame los ojos puervos Pa' eso te crie yo Para qué quiero los ojos Que la tierra dejó ver Si es para verte en los brazos En brazos de otro querer Sácame los ojos puervos Que yo no lo quiero ver Sácame los ojos Que pa' eso te crie yo Tuyo fue cuanto yo tuve Quebraste mis ilusiones Mi elietropo y mi clavel Mis parás de tuberosas Y el agua de mi beber Que Dios no te pida cuentas Ay, ¿para qué? ¿Para qué? Para Que quiero los ojos Si no he de volverte a ver Sácame los pronto cuervos Que Dios no te pida cuentas Ay, ¿para qué? Ay, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando me das, al